Chicos, se pueden ir a sus casas, por favor No los aguanto más, no los aguanto más, estaba durmiendo en la siesta y me han venido a despertar Cállate, por favor, estoy grabando Más donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones, mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más que eso eres Espera un momento, cállate, lo estáis escuchando, lo estáis escuchando, bueno, pues yo lo he escuchado y me he despertado de la siesta por él, por él Hazme, por favor, un cafecito tan bonito Solo te pido un café que llegue a mi cuerpo Pero es mío Por favor Me está robando comida ¡No! ¡Por qué la me dio! Pero si está bien ahí Ahí me se ha ido Me está robando comida, Jorge, yo se lo digo eso Pero ¿por qué me tienes que robar comida? Es un ladrón de comida Por favor, basta Sigue ¿Quieres un café yo también? La convencí Vamos Sí, vamos convenciéndola ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Yo solamente quiero un café Ay, cuánto, cuánto es que te haces Manita, quiero un café de aquellos que quiero Jorge, ya vete a tu casa Porfa, corriendo Dame de comer Por favor Me estoy muriendo de hambre Quiero Ya está, ya está Se acabó Por favor, Mike Acabemos ya con el Así es como me han despertado de la siesta, chicos Así Bueno, voy a contestar algún comentario Muchos besitos No, Mike no suelta la guitarra nunca Nunca Quería contaros qué es lo que estaba pasando Esto está pasando No puedo verlos ya No puedo, no los aguanto Chicos, vengan aquí, por favor Bueno, pero vente aquí ¿Qué? ¿Qué? Te lo juro que no Te lo juro Pero, Ana Si ayer los compraste ¡Ana! Te lo juro Sí tienes Me estás mintiendo ¡No! Me falta azúcar, creo ¿Y el mío? Te lo estoy preparando Toma, mantén esto así Espera Te lo juro que no, eh Te lo juro Te lo juro Te lo juro Nos chrome ¡Te lo juro! ¡Pufüe! ¡Como están?! El día de hoy, buenas tardes a todos Antes que nada por estar en este lugar tan espacio En este espacio tan importante para mí Esta plataforma es muy importante para mí Ya que en la vida las cosas que van avanzando ¿Qué es eso, Anita? Esto es stevia No me gusta mi stevia Para endulzar ¿Te lo pongo sin stevia? Este es natural, ¿eh? ¿Pero si ya lo pusiste stevia? Al mío no, este es el mío ¿Por qué tiene esa costra? Porque es la nata Ay, escupiste cuando hablé Ay, eso ya no te lo comas ¿Por? Bueno, comételo de dentro porque lo puse ahí ¿Lo quieres? Sí Bueno, vamos a contestar un poquito Quería contar que me estaban despertando Éstate para allá Ay, acaba de terminar Oye, ya Acaba de terminar el capítulo El primer Open Music de ahí en España ¿Ah, sí? ¿Quién lo haya visto? Que es que no está parecido en el nuevo capítulo Que es que a mí me ha encantado el primer capítulo Porque hemos tenido confrontaciones muy bonitas Así dice que hablamos los españoles Jopé Que es que Que es que ha sido muy maravilloso Todo lo que vosotros has visto en la televisión Que Que nada Que cuando yo he ido al catamarán de un amigo Que hay A flipar con vosotros Y en el catamarán que hemos estado Hemos navegado No, Anitta Pero el de ahí estaba más rico ¿Por qué? Bueno, muchos saluditos a todos Vamos a acabar porque nos vamos a ir a pasear por ahí Quería contaros lo que me estaba pasando Que era que me habían despertado estos dos Que los odio Pero los quiero también mucho Así que bueno Muchos besitos No te vayas Mandar besitos No se vayas No, no se vayan Viste Yo no quiero que se vayan Porque viste Cuando yo estaba hablando con ella No se vayan Tenemos una coreografía para ustedes ¿Están listos? No, yo creo que tienen que opinar La gente de España ¿Qué les pareció el capítulo? No, hagámoselas rápidamente Esta es la de hoy ¿Cuál es la de hoy? Un, dos, mira Un, dos, tres ¿Qué eres? Bueno, mandamos muchos saludos a Allison, Andrea, Natalia, Milena, Monse ¿Qué? Anita, ponme lo que tengo un mensaje Que yo les quiero decir a todos Gracias antes que nada Por estar en este espacio Tan importante para nosotros Hoy en frente Hoy en frente De tanta gente Tan importante Queríamos decirles a todos Y cada uno de ustedes Gracias Muchas gracias Muchas gracias por ser nuestro concierto La verdad es que estamos Estamos muy felices Claro Muy contentos Porque la verdad es que Felicidad Es una sensación padrísima Eso Y hemos flipado Juntos Joder, tío Es que Cómo mola esto, güey Es que hemos flipado Corriendo Si hay algún español Mirando esto Por favor Que me diga Si este es el acento Me imitan así Pero no es así El acento español La que no No, 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 no No, no No, no los aguanto Dale ya, vamos Bueno chicos Muchos besos a todos Díganme si les gusta La pintura que hice No, la hice yo Ana No mientas, Ana ¿Les gusta? Me faltó aquí nada más No, es muy fea Está muy feo Es un búho que dice Pero está muy feo Muchos besitos Ponte ahí, ponte ahí Chao No, primero Ponte No, voy a finalizarlo ya Chao Chao